Juan Soler, ¿cómo encuentras tu vocación de la actuación? Fíjate que hay un profesor, Héctor Saraspe, él fue director coreográfico de la Giller School de Nueva York. Él es de Tucumán, él es tucumano. Ok. Él fue el que sembró el gusanito, fue el que me puso la idea. Me vio desfilar y aparte era muy amigo de la familia. Y me dijo, usted tiene que dedicarse a la actuación o por lo menos probarlo. Y le digo, no, yo soy un jugador de rugby, usted es muy expresivo, usted hace cosas arriba de la pasarela que otros no se animan. Me dijo, usted es un cara dura, me dijo en ese momento. Entonces, me dijo, prévenlo. ¿Es como cínico o qué? No, no, cara dura es como que no tienes vergüenza. Ok, ok. Es la cara dura. Sí, sí, sí. Entonces, me quedo dando vueltas. Hago un comercial, hago un casting, perdón, en Italia y me llaman para... El comercial se hacía en Argentina, mira qué paradójico esto. Hago ese comercial, en ese comercial el director, el director de cine también, estaba haciendo, justo rodando una película, le digo, me hice muy amigo de él, y le digo, por favor, dame un papel pequeño, un extra, y págame estos cinco días, por lo menos en el hotel y yo me quedo para quedarme en la playa. Entonces, me hace el favor de ponerme en la película, pero lo que más me impresionó fue, estaba el actor con el que estábamos platicando, así como estamos platicando nosotros ahora, lo llaman a plató, el hombre era un esquizofrénico, personas que eran esquizofrénicos, el tipo de ser un tipo amabilísimo, contar chistes, se para, llega al plató, y en ese momento el tipo era otra persona, había cambiado su forma de caminar, de hablar, de mirar. Entonces dije, eso quiero hacer, eso quiero hacer, quiero vivir muchas vidas en una sola, y la única manera es a través de la actuación, a través de la actuación. Colgué todo y me fui a estudiar. ¿A dónde? Ahí en Buenos Aires, me quedo en Buenos Aires. Ok. Ya mis padres me decían, ya basta de cambiar cosas. Todo eso pasó en poco tiempo, todo lo que te conté ahora no fue más de seis meses. Empecé a estudiarme, quedé estudiando un año y medio en Argentina, fui a hacer un casting, en la revista decía, en la portada venía Emilio Azcárraga mismo, el empresario de televisión más importante del mundo en habla hispana. ¿Y si lo era? Obviamente, sí. Lo leo el artículo y me voy a México. ¿Así? Así fue. Y ese es un minuto que cambió tu destino, por supuesto. Ese fue un segundo que cambió mi destino. Pues leí las ocho cuartillas que tenía la revista y dije, me voy a México. Si me dicen que sirvo para esto o que no sirvo para esto, que me lo digan más grande del mundo. Punto. Y hablé a mi casa, no me quisieron pagar el pasaje, entonces tuve que ahorrar, arañar de donde pueda. Mi madre me ayudó. Keke, eres un amor. Las mamás son a todas las madres. Son a todas las madres las mamás. Entonces sacamos un pasaje a 30, 60, 90 años y... ¿Qué sigo pagando? ¿Qué sigo pagando? Pero valió la inversión, valió la inversión. Y llegué a México a vivir a Antonio Caso 199. Correa San Rafael. En la Correa San Rafael, frente a teléfonos, bueno, teléfonos de México en ese momento. Sí, por donde estaba Sullivan y todo eso, ¿no? Tengo unas anécdotas lindísimas, Sullivan. Les voy a contar para la gente que nos ve fuera del país, en el interior de la República, la calle de Sullivan es una calle que está... Era muy famosa. Era muy famosa porque había personas que se dedicaban al sexo servicio. Exactamente. Y se paraban ahí. De todos los sexos. Sí, sí, de hombres, mujeres, transvestis. Exacto. Bueno, el edificio, quien tenga el tiempo para ir a verlo, tiene una puerta que es de acero, de dos hojas. Ok. Que por adentro se cierra con esta... Como las del castillo, como las puertas del castillo que se cierran con la trama, con la tranca. Tú sentías en la noche patrullas, taconeos, corridas y... Y lo cerraron por dentro. Se metían todas las damas... Todas las personas en sus servidoras. Todas las damas del Buen Vivir se metían a donde yo vivía. Qué chulada. Sí. ¿Y cuánto tiempo viviste ahí, Juan? Y ahí viví como dos meses, más o menos, hasta que pude en medio agarrar trabajitos. Yo llegué a vivir a México con 360 dólares. No tenía dinero para nada. Para nada. Entonces, me fui a trabajar en ese momento. ¿Y nadie te conocía? No, no, no. Yo era jugador de rugby. ¿No conocías a nadie? ¿No tenías amigos? Traía unas direcciones. Y esta dirección, una era de Aníbal Itaña. ¿Una agencia? La agencia Aníbal Itaña, exactamente. Aníbal falleció, pero Tania García, que seguramente ve tu programa, que le mando un beso enorme, fueron muy generosos conmigo. Empecé a trabajar con ellos. Me adelantaron mi primer trabajo, que fue con una tienda de ropas muy famosa, tienda departamental muy famosa, que tenía 33 tiendas. Y me contrataron para desfilar en las 33 tiendas. Entonces, de cero, pasé de cero a 10 mil dólares. Maravilloso, ¿no? Fue mi primer sueldo. Mi primer sueldo. Maravilloso. Maravilloso. Mismos que los junté y los ahorré, yo seguía viviendo con un presupuesto muy, muy acotado. Y así lo hice durante mis primeros cinco años de vida acá en México. Ok, y señores de Televisa, soy Juan Soler, juego rugby, rugby, modelo, y viene una revista que el Tigre Azcárraga es el hombre más importante. Me lo puede pasar con esta historia. Regresar a ver el Juanito Soler. Es el minuto que cambió mi destino. No le cambies.